Fabi, ¿sí a todo el mundo? ¿Qué es lo que me parece? Imagínate, ¿qué es lo que me parece? Bueno, vamos a ver, Fabiola, ¿só eso? Mirá, ¿qué es lo que me parece? Gracias, Fabiola, ¿qué es lo que me parece? ¿Qué es lo que me parece? Le daba su micrófono me tienen podrida Me diría en un horrible guapo Ya puedo saludar Segunda Llorida Llorida Gracias. Gracias. Les voy a dar para sus comienzos, que tengan su pincelito, su mano.